¡Bailao! Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo El viejo si va a la calle, me trae guayada, me trae manzana Cuando regresa, viene estropeado, viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va a derrumbar, no mete nada A medianoche viene borracho, como es el chancho, apenas llega Es levantando la cortina, es levantando la cortina Es levantando la cortina, es levantando la cortina Baila, es levantando la cortina La bonita, me encanta el chancho conmigo Mi viejita linda, muy lindo, si me llevas a bailar con la sugera, mi nariz Y es levantando la cortina, muy lindo, si me llevas a bailar con la sugera, mi nariz Si pica, no pica, si pica, no mortifica Fue la frase que me dijo, lastima la señorita Porque el viejo me lleva a ti, no esquivar la fiesta También me lleva a ti, no la...